Bienvenidos a los resultados de Superastro, martes 16 de mayo del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 1 0 2 6 Signo Libra ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Felicitaciones a todos los荒 documents de mis può dejare sonico evolutionary en el futuro. ¡Suscríbete y activa notificaciones a todos los boostos! ¡Felicitaciones a todos los contenidos! ¡Suscríbete y activa notificaciones a todos los que no olviden de que까 죄송합니다! ¡Gracias!